¿Dónde habíamos quedado? Ah, sí, Belzebú. Belzebú tiene algo que a mí personalmente no me encanta, pero para poder explicarlo, primero debo explicarles el hecho de la luz y la oscuridad que habita en este mundo. En muchos círculos esotéricos he sido la representación absoluta del equilibrio de la luz y las sombras. Esas sombras son cosas no necesariamente negativas, sino cosas que se nos dijeron que no eran buenas para nosotros, y es algo medianamente válido. Puede que tu oscuridad sin control pueda lastimarte, pero eso no significa que debas ignorarla. El ignorar una parte de ti solo va a provocar tu autodestrucción. Yo entiendo eso. Por eso me acepto en totalidad y puedo ser el más puro y bondadoso del universo o devorar tus entrañas con una cuchara de plástico dependiendo de lo que amerite el guión de la película de esta realidad, y eso no me hace malo. Jesús entendió esto también y por eso me agrada tanto. Él convirtió su oscuridad en luz, la sacó de las sombras y las exaltó, transmutó su oscuridad y la volvió productiva, y esto lo convirtió en una deidad. Yo las equilibré a ambas, pero Belzebú solo abrazó a su oscuridad, dejando la luz atrás. Es una acción un tanto opuesta a lo que otros anhelan. Susurrarle a Kafka cada palabra de sus escritos fue una buena manera de inculcar su forma de pensar a la humanidad. Después de todo, aunque muchos tengan un complejo de salvador, lo que les gusta realmente es sentirse el villano de la historia y que están por encima de las leyes y consecuencias que sus acciones provoquen. No quiero ser mal interpretado, no hablo de karma o algo así. El karma explica a grandes rasgos cómo funciona el mundo, pero tiene tantos espacios en blanco y zonas grises que sería imprudente tan siquiera llamarlo ley. De hecho, recibirás tanto daño como el que sientas que mereces, no como el que hagas. No es la mala acción, es la culpa la que te sabotea inconscientemente. Por tanto, Belzebú abrazó su parte más primitiva, más bestia, más demoníaca. Anhela el conocimiento, sí, pero el conocimiento oscuro, aquel que permite dominar y doblegar a otros, así como disfrutar de los placeres más hedonistas. Por otro lado, su luz fue ignorada y tratada como una persona normal trataría a su propia oscuridad. Todo eso fue lanzado al abismo más profundo de la existencia y de ese coctel macabro nació su forma de pensar. Y lo siento mucho, pero no puedo respetar a alguien que solo se mueve por instinto. Me parece válido que haya descontrol, que haya azar en la vida, pero el raciocinio nulo y constante me parece una ofensa a las capacidades de la gran fuente universal. Jesús, de hecho, no quiso acercarse a él. Aquel hombre que no rechazaba ni siquiera a los leprosos que se estaban cayendo a pedazos, no se atrevía a acercarse a Belzebú. Se quedó a unos cuantos cientos de metros mientras yo me aproximaba a su encuentro. Toqué la puerta y pude verlo por fin. De inmediato, nuestras miradas se cruzaron y supe que era él, el señor de las moscas en persona. La apariencia de su saco de carne me tiene sin cuidado, y a ti también debería. Pero algo inevitable en este cuerpo es ser consciente de distintas capas de sensaciones, como por ejemplo, el olfato. La casa olía a carne podrida, quizás haciendo referencia a su templo en el pasado. Me permitió entrar. Conversar con él no podría considerarse especialmente fructífero. Me trataba con amabilidad, pero sabía que en el fondo todo seguía siendo igual. Pude ver que todo estaba hecho de piel, desde la alfombra, hasta las sillas y parte de su ropa. Él me confesó que no eran precisamente de origen animal. Comentaba que cuando despertó, no pudo dejar de pensar en que estaba desnudo y debía abrigarse más, por lo que usó a la esposa y a los hijos de su recipiente como abrigo. Me desagrada tener que entrar en detalles, pero esto no debería sorprenderlos. Ausencia de luz, ausencia de oscuridad o un ser sin equilibrio no es muy diferente a una bestia salvaje. Pensé incluso en eliminarlo. Seguramente seguiría haciendo esto con otras personas, pero mis capacidades aún eran muy bajas como para lograrlo. Él me ofreció una copa de vino, pero debo asegurarles que no me atreví a sorber ni una vez de esa copa. Le pregunté si entendía la situación en la que estábamos. Él me comentó que entendía perfectamente que su acceso a la fuente infinita estaba bloqueada, pero que no le importó. Simplemente se dedicó a saciar sus nuevos deseos. Entre ellos comentó el de hacer manualidades, pero dado el origen del material de las cosas de su hogar, sabía perfectamente a qué se refería. No sabía nada, no podía conectar con la fuente, tampoco le interesaba y posiblemente podríamos considerar que este fue un viaje inútil. Aunque aún seguía ahí, mi mente ya estaba pensando en cuál sería mi próximo objetivo. Me metí demasiado en mis pensamientos, hasta que de pronto escuché un... Ahora haré un suéter con tu carne. En cuanto reaccioné, tenía una raga clavada en el hombro izquierdo, y en el momento en el que entramos en contacto, ambos fuimos llevados nuevamente a la fuente. Belsebú estaba impactado de volver a ver aquella fuente tan brillante, y curiosamente lloraba anhelando volver a sentir aquella calidez. Cuando les dije que él había abandonado su luz y aún pudo seguir siendo una deidad, fue porque nació y creció en la fuente. Si necesitaba luz en algún momento, ahí estaría la luz. Por tanto, se podía permitir rechazar completamente la luz porque era algo que él tenía a su alcance en cualquier momento, y ese sentimiento de seguridad lo mantenía con calma, aún sin luz. Pero desde que ya no estaba ahí, anhelaba volver desesperadamente. No me lo hizo saber, pero pude sentirlo cuando conectamos. Pensaba sacrificarme para pedirle a la fuente que lo dejara volver. No entendía todo el concepto detrás de la situación y mucho menos los parásitos que estaban devorando a la fuente, pero siento que por un momento pudo entender todo lo que estaba sucediendo. Y es así como fuimos rechazados por la fuente. No antes de sentir a Horus. Era el más cercano, pero no pudimos contactarlo dentro de ella. Volvimos, y la mirada de Belzebú y la mía estaban conectadas. Pude ver lucidez en su mirada, y trató de disculparse, pero cuando se iba a alejar de mí, fue atravesado con un cuchillo de cocina desde la nuca a la garganta. Su líquido vital caía en mi rostro y piel sin entender quién lo había hecho. Era Jesús, quien tumbó el cuerpo de Belzebú a un lado, y me preguntaba si me encontraba bien. Me sentí mal por Belzebú. Parecía haber entendido que debíamos formar equipo, pero a ojos de Jesús, solo era un desquiciado que trató de acabar conmigo. Le expliqué lo sucedido e inmediatamente trató de sanarlo, pero ya no se podía hacer nada. Su esencia ya no estaba ahí. Y Jesús, aunque capaz de sanar heridas, ya no podía traer a los muertos de regreso. Él incluso pensó en entregarse a las autoridades, pero no podía permitir eso. Debemos seguir adelante. Prendí fuego a su hogar para que las atrocidades que ahí sucedieron queden atrás. Y posiblemente te parezca horrible lo que hizo Jesús y pienses que no es propio de su ser. Y te diré que estás muy equivocado. El amor de Jesús es tan grande que no dudaría ni un segundo en ensuciarse las manos por aquellos a los que ama. Y en este caso, fue a mí. De momento, nuestro rumbo nos llevará a un largo viaje. Espero poder seguirles contando todo durante el trayecto.